El Consejo de Agua de la Demarcación de Melilla ha confirmado el desarrollo favorable del conocido como Esquema de Temas Importantes, un documento que se considera fundamental para el proceso de elaboración del que sería el primer plan hidrológico de Melilla. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir nos informaba del importante y positivo paso que se ha dado en este aspecto en lo que respecta a poner en marcha el ETI o Esquema de Temas Importantes. Se ha constituido el Consejo del Agua de la Demarcación de Melilla, Consejo que se ha reunido por primera vez y se ha constituido por primera vez, como ya le he dicho, y que ha hecho un informe favorable sobre el ETI, sobre el esquema de temas importantes, fundamental, como paso previo para la aprobación del plan hidrológico. Este informe es favorable, luego se ha reunido el Comité de Autoridades Competentes, que a su vez también lo ha informado favorablemente. El ETI va con retraso, nada menos que cuatro años, pero ahora se ha confirmado que el documento se va a enviar al Ministerio de Agricultura para su estudio y aprobación, por cuanto se le considera una parte fundamental para la consecución de los objetivos ideológicos de Melilla, que son muy variados. El ETI, el esquema de temas importantes, pues recoge, viene a ser, recoge aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo el cumplimiento del objetivo de la planificación hidrológica que está recogida en la Directiva Marco del Agua del año 2000. Como saben, estos planes hidrológicos de las cuencas hidrográficas de toda España, pues se hacen en función de esa Directiva Marco del Agua del año 2000. Y en cuanto a los temas que ocupan el documento, son en sí distintos y se agrupan en categorías como la medioambiental, atención a la demanda, racionalidad del uso o ser capaces de enfrentarse a fenómenos meteorológicos extremos. Por un lado están los aspectos medioambientales, en los cuales se recogen las fuentes de contaminación de las aguas costeras y la degradación de los cauces. Por otro lado, hay una especial atención a la demanda y la racionalización del uso, donde las fuentes de suministro, como saben aquí en la ciudad de Melilla, son la desalinizadora, la captación del suave o del río Oro y otros sondeos y manantiales. Por otro lado, otro tema importante son los fenómenos meteorológicos extremos, como son las inundaciones, el desbordamiento de los cauces, la falta del drenaje urbano o el temporal en las costas.